Me van a estar llegando varias misiones de contenido adicional que me he descargado antes Yo creo que podemos irnos de una vez A Sanctuary, creo que es por aquí Esta parte siempre es como confusa porque se supone que te tienes que devolver O sea, como llegaste, vuelve, por donde llegaste, vuelve en la secuencia inicial ¿Qué? Y... ...¿Y...¿You're still here? So... Other people could still be alive too Codsworth, listen, be careful of this Have you seen him? Have you seen Sean? Why, the missus had it last... Oh, I bet she'd go to the park at residence to arrange a play day I'm sure she'll be back with you momentarily Codsworth, you're acting... a little bit weird What's wrong? I... I... The sun has been just horrible Two centuries with no one to talk to No one to serve I spent the first ten years trying to keep the claw away Nothing but nuclear fallout from vinyl wood Nothing But don't get me started about the utility of dusting a clamp out The car, the car, how do you polish rust? Okay... I bet they have a trusty stick En verdad somos bastante básicos Sé donde hay dos rifles Si no se pone a pensar es como que Codsworth de verdad lo está viendo como insectos No importa de que tamaño sean Son gigantes Son solamente insectos y es que está como programado para matar los insectos Vamos a modificar la pistola Borrar esta Ok... Esto se puede... Ok... Por ejemplo... Para mejorar esta herramienta necesitas Blacksmith y Science Dos cosas que no tengo Y no puedo tener tampoco Entonces la mayoría de cosas De mejoras para las armas necesitan Gunnut Y Gunnut está en el árbol de agilidad si no me equivoco So... Tenemos que mantenernos con las mejoras básicas Entonces... Próximo objetivo Vamos a llegar a Cons... Cons... ¿Conscorp? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se abre el menú también? Muy guapo el nombre quedó ¿Cómo se abre el Pip-Boy? En B creo Ok... Sí, efectivamente Vamos a hacer esta misión ¿Cómo se llama la misión? Estuvo todo perdido Ah... Out of Time Investigate Code Vamos a completar esta misión Y vámonos camino a Conscorp Con-Concorp No... ¿Cómo se llama la ciudad por favor? Ehh... Con-Concorp Con-Concorp Con-Corp Ok... Recojamos las granadas que están aquí guardadas Que a Mauricio Cuando era joven le gustaba esconder munición en caso de un accidente como este por ejemplo Vamos a chequear Eh? guapos y preparados para el apocalipsis vamos a hablar con ese perro que está viendo el horizonte cuéntame entonces vamos a guardar rápidamente aquí antes de enfrentarnos a este grupo de bandidos que está aparentemente atacando este edificio no es como que yo sepa algo yo no sé nada de lo que pasa aquí de hecho yo le estoy disparando a esta gente solamente porque está dañando la arquitectura no por otra cosa ok ya gracias al perro por descuartizarlo vamos a robarnos todo vamos a hacerlo completamente desnudo y ahora seleccionamos que queremos usar está bien, ahora voy, no te preocupes hermano no te preocupes estoy seleccionando mi próximo outfit dame un segundo vamos a subir al segundo piso para cambiarnos de ropa ok, este parece un buen lugar aquí con los maniquís creo que así, vamos a ver no me encanta no me encanta tampoco creo que podemos quedarnos con el de la válvula todavía por ahora hasta que consigamos algo mejor creo que me están disparando y el perro, donde está el perro para que vaya el perro está ahí súper molesto pero no termina de ir vamos a bajar por aquí entonces esto es lo que me refería con la habilidad de lockpicking que nos va a servir bastante ya que tenemos percepción demasiadísima podemos tener todos los puntos de lockpick que necesitemos ok, revisamos los cadáveres de los enemigos en busca de nuevas piezas de ropa que nos combinen y ahora sí vamos a hablar con él mientras él nos habla vamos a recoger esta revista y este muñequito y yo creo que ya la señora nos va a advertir sobre nuestro futuro no es que yo sepa no es que yo sepa pero tiene pinta de que es una señora que ve el futuro hizo referencia a mi outfit nunca me ha percatado de eso ¿qué pasa si no lo hubiese tenido encima? me hace referencia a otra cosa y quiero destacar una cosa importante solamente una cosa técnica muy importante y es que puse el juego en español para que sea lo más friendly vamos a entrar en la armadura y esperar que todo salga bien porque claro cuando uno entra en una armadura de metal que tiene quién sabe cuánto tiempo en el techo expuesto de un edificio yo creo que nada puede salir mal por supuesto o sea no es como que haya llovido ácido gracias a la radiación ni nada de eso y por cierto no sé qué tanta fuerza te dará la armadura como para agarrar esta metralleta del helicóptero y sacar arrancarla del helicóptero y arrastrarla todo el camino hasta este punto entonces claro como esto es normal que salga un lagarto gigante de la cloaca y le empiece a disparar disparar no eso sí sería un problema si tuviera armas pero no esto no es Jeroz War empieza a matar a todo el mundo yo quisiera saber a quién le está disparando a esta gente porque yo veo que están como disparándose entre sí por ejemplo ese hombre en particular qué está haciendo con su vida aparte de morir ¿a qué le está apuntando? es que no entiendo se desmayó wow nunca había visto que pasara eso la explosión lo empujó y hizo que se quedara un momento en el suelo me va a quedar sin munición antes de poder matarlo y el perro quédate ahí perro no va a pasar nada si ese lagarto me agarra me mata en dos cachetadas ok creo que ya quién queda por ahí listo recogemos la munición de su cadáver cercenado y vamos a informar a Preston de que ya es seguro que pueda salir por la calle ya que la amenaza fue erradicada vamos a guardar esta metralleta en el bolsillo mientras caminamos al edificio que por cierto ¿dónde estaba Preston en todo esto? fácilmente pudo haber salido conmigo a disparar claro te conviene por supuesto me encanta como ellos están hablando con un cadáver entre los pies como si no pasara nada bueno los dejo gracias por todo gracias por el dinero gracias por la munición gracias por la compañía y la conversación y la conversación